Le damos un repaso a lo que fue la quinta jornada del octagonal final de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Más allá de esa goleada de México, también nos interesan los otros resultados porque Estados Unidos perdió sorpresivamente de visita en Panamá. Jamaica y Canadá empataron sin goles. Costa Rica dijo pura vida y venció a El Salvador 2 a 1 y allí está la goleada del tri sobre la selección catracha. A ver, José, Estados Unidos perdiendo de visita ante Panamá. Ahora están en el segundo lugar con ocho unidades. ¿Eso lo viste venir? Sí y no, porque mucha gente habla de la inconsistencia de Estados Unidos. Hasta cierto punto es hasta normal porque un técnico que hace siete cambios entre partido y partido es muy difícil exigirle una identidad. Demasiados cambios. Berhalter está haciendo la gran Osorio. Muchas rotaciones. Yo entiendo que el aspecto físico es algo que hay que considerar. Tres partidos en una fecha FIFA. Viajes de intermedio. Pero hay que mantener un equipo tipo. Hay que mantener una base. Y ayer Estados Unidos termina perdiendo de manera merecida porque yo le doy muchísimo crédito a Christiansen. El técnico de Panamá está haciendo muy bien las cosas. Panamá es la selección que mejor está jugando en este octogonal. Tuvo un mal partido contra El Salvador, pero quitando ese cotejo contra el pulgarcito de América, Panamá a todos sus rivales desde lo futbolístico los ha superado. Me encanta cómo proyecta a los laterales, a Murillo y a Davis. Termina encontrando el gol en una pelota parada mal defendida por Estados Unidos, pero en líneas generales el triunfo fue merecido e histórico. Panamá nunca le había ganado a Estados Unidos en las eliminatorias. La elección de los futbolistas de Berhalter, yo la cuestiono. Arriola, Wea y Sardes no hicieron absolutamente nada. Estaban más preocupados por hacer labores defensivas que por ofender. Esa fue la propuesta de Estados Unidos. Ayer el equipo de Berhalter retrocedió porque si hace unos días contra Jamaica había dado un gran segundo tiempo, otra vez le costó reaccionar. No tuvo respuestas desde el banco de suplentes y los futbolistas también tuvieron un mal día caro. Gran partido de Panamá. Subamos opiniones, Alex, en que se equivocó Estados Unidos y qué hizo bien Panamá. No, Panamá ya lo ha explicado José, que es un equipo valiente, que es un equipo que no tiene complejos, que te va a ir a presionar arriba, que te va a jugar de manera alegre. A mí me encanta la propuesta de Thomas Christensen. ¿Qué le pasó? Estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico que ha hecho José. El problema de Berhalter es que es un poco como bono de YouTube. Still haven't found what I'm looking for. Es exactamente eso. No ha encontrado lo que está buscando. Yo creo que hay un exceso de jugadores notables en Estados Unidos, pero no hay megacracks que se hagan ya el puesto suyo. Y entonces Berhalter sigue en esa especie de casting constante y además, y esto es un tema ya estructural, a esta selección estadounidense que es tan y tan joven, le falta calle, le falta cancha, le falta malicia. Son jugadores que son tremendamente jóvenes, que todos han crecido más o menos en un ambiente del soccer de aquí en Estados Unidos, que es muy amable, que no tiene colmillo. Y la experiencia internacional, sobre todo en eliminatorios mundialistas y cuando juegas fuera de casa, a muchos de estos chicos todavía se les ve tiernos, se les ve verdes. Y yo creo que es un tema, primero de Berhalter, que no sabe lo que quiere todavía, que no hay ningún jugador que dé dos partidos a un nivel altísimo. Todos tienen chispazos, pero no hay ninguno que se consolide. Y tercero, eso, que es un equipo que por el contexto del soccer aquí en Estados Unidos, le falta calle, le falta cancha y le falta colmillo. ¿Y para ti, Sergio? Me gusta mucho lo que veo de la selección panameña. Van a estar en la conversación de los tres boletos directos al Mundial. Esto va a meter en problemas alguna de las siguientes selecciones. México, Estados Unidos o Canadá. Que se venía proyectando también muy bien al inicio de este octagonal. Veremos, queda más de la mitad del camino, pero sí lo de Panamá es muy refrescante, es muy agradable. Ahora mismo están con los mismos puntos que Estados Unidos. Y entiendo que Berhalter le mueve y no le ha encontrado, y ya perdió su primer partido en Estados Unidos en este octagonal final de la CONCACAF. Yo solo sí diría que sin Pulisic y sin Reina. No es poca cosa que no esté. Son ausencias muy grandes, muy importantes. Entonces, sí matizaría un poquito eso en la derrota de Estados Unidos uno por cero con el gol de Aníbal Godoy. Y ahora, ¿qué pasó con Canadá? Porque Canadá la estamos pintando desde hace tiempo. Ustedes la están pintando como la mejor selección de la historia del fútbol canadiense. Y no pasaron del empate. Además, cayeron en el cuarto puesto. Entiendo que todavía queda una fecha esta semana. Pero no pasar del empate sin goles contra Jamaica en Kingston, ¿no es como raro, Sergio? ¿Qué pasó allí? Sí, quiero pensar. Tuvieron la pelota, tuvieron las oportunidades, faltó contundencia para todas las que generaron. Quiero pensar, Caro, que la prioridad de Canadá es mi forma de interpretar lo malo que fue su resultado contra Jamaica a tres días de haberle competido a México como lo hicieron. Quiero pensar que la prioridad para los canadienses esta fecha FIFA era el juego contra México. Es el que más tiempo tuvieron para preparar, para analizar al rival. que consiguen un punto muy bueno en el Estadio Azteca y a partir de ahí me parece que entre el viaje de México a Jamaica y una como relajación natural después de empatarle a México en el Estadio Azteca, es que no han podido derrotar a Canadá. Pero sí es un muy mal resultado porque, al menos ahora mismo, Panamá ya los pasó en la clasificación. Yo creo que le falta, tiene un problema de nueve. No tiene un delantero centro que pueda aprovechar todo el volumen de juego que genera porque tiene jugadores desequilibrantes con Alfonso Davies por la izquierda, con Taysom Buchanan ya sea jugando de enganche o jugando de extremo por la derecha. Tiene jugadores buenos del centro del campo hacia atrás como Richie Lariea, por ejemplo, que se proyecta mucho en ataque. El problema básico de Canadá, primero, es la falta de rodaje y la falta de experiencia. Un equipo no pasa de ser prácticamente nulo, tener una incidencia nula en su región, a ser cabeza de cartel. Y yo creo que están priorizando otra cosa también, no perder. Y no han perdido todavía, llevan una victoria y cuatro empates. Son estos de que a poco a poco vas llenando, gotita a gotita se llena el vaso. Yo creo que son conscientes de eso, son conscientes de que les falta punch en ofensiva y también en algunas fases del partido deciden protegerse antes que ir hacia la desesperada. Y otra cosa, tampoco es fácil jugar en Jamaica. No sé si viste el estado de la cancha. Era terrible, era terrible para peloteros, para jugadores que tienen calidad como los canadienses. Jugar allí es un suplicio. Claro, y es un riesgo grandísimo, José, además. Sobre todo para Canadá, que tiene tantos jugadores en Europa. Por supuesto, Alfonso David, ¿no? Acostumbrado a jugar en meses de liar y tiene que jugar en ese tipo de condiciones que bien describía Alex. Yo creo que si Canadá le gana a Panamá el próximo miércoles, este punto contra Jamaica va a ser muy bueno. Porque yo coincido con Alex, me parece que empatar de visitante contra un rival que no te regala nada, que se defiende con mucha gente, en unas condiciones de la cancha que no son las óptimas, un punto es bueno siempre y cuando hagan valer la localía el próximo miércoles contra Panamá. Ese va a ser un partido clave. Está claro que ayer la ausencia de Buchanan le pesó por lo que decía Alex, porque cuando están Alfonso David y Buchanan, ambos terminan estirando a la defensa contraria. Ayer era más fácil hacerle el dos contra uno a Alfonso David porque por el otro costado Canadá no tenía tanta profundidad. Y también coincido en que le hace falta un delantero. Lo tiene. Jonathan David hace muy bien las cosas en el Lille de Francia, pero con Canadá, no sé, algo le está pasando. Y Kyle Lahren, que en teoría debería de ser otra carta importante en el ataque, está lesionado. Así que son cositas que Germán tendrá que ir solucionando con el correr de la eliminatoria, pero a día de hoy creo que Canadá está muy bien posicionado. Y Costa Rica, Alex, metiéndose en la pelea, ganándole a El Salvador y aferrándose a su mejor momento, ¿no? Mira, Costa Rica, lo mejor de Costa Rica es lo mismo de lo peor de Costa Rica. Lo mejor de Costa Rica, que tienen a Keylor, que tienen a Brian Ruiz, que tienen a Celso Borges y que tienen a Calvo. Lo peor de Costa Rica es que, y a Campbell, que me lo había dejado, lo peor de Costa Rica es que es eso. Una ronda eliminatoria más, un proceso mundialista más, dependen, siguen dependiendo de Keylor, de Celso, de Brian Ruiz y de Campbell. Y esta gente no se van a volver más jóvenes con el día a día. Entonces, el problema de Costa Rica es eso, que no evoluciona, que no tiene un recambio generacional y que el día en el que los jugadores de una calidad excepcional de esta generación dorada se enchufan, tienen el día, pues pueden sacar buenos resultados. Pero ante un rival que te plantean un partido físico y que te plantean un desgaste, siendo una selección tan veterana, le cuesta mucho a Costa Rica. Por eso, después de esta quinta jornada, cuando hemos repasado prácticamente todos los partidos, Sergio, ¿quién sale reforzado de esta fecha? Última contigo. Ahora mismo yo diría que se confirmó lo bien que andaba Panamá. Si hablas en general, Caro, de todo el octagonal. Sí. Panamá se mete a los puestos directos, eso no es poca cosa. Estados Unidos se debilita un poco tras esta derrota, pero Panamá diría que se ha fortalecido y Costa Rica también se mete por completo a la plática, ahora que los mencionaba Alex, con toda su veteranía, que a la vez también se traduce en mucha experiencia. Consiguen un resultado muy importante que estaban obligados para mí a conseguir. Pasan a El Salvador, llegan a estas seis unidades que vemos en pantalla y ya están ahí, sobre Canadá, sobre Panamá. Y Luis Fernando Suárez es lo único que puede hacer, José, sonreír. Sí, y preocuparse, porque yo coincido, Costa Rica lo gana, pero lo gana por un penal caro, regalado, ¿eh? Hay que decir las cosas. Ah, y se viene a Estados Unidos. Un atajadón de Keylor. Y el atajadón de Keylor sobre el final. Y no nos olvidemos que hace poco, en el partido anterior, también Keylor sobre el final, hizo una atajada fantástica en San Pedro Sula, gracias a Keylor y a ese error arbitral, a ese regalito, Costa Rica se mete en la pelea. Futbolísticamente no tiene herramientas, pero tiene algo clave en eliminatorias, que es experiencia y jerarquía. Por eso, no descartemos a Costa Rica, porque la tabla lo dice, está en la pelea. Ahí está. Bueno, ya se ha revisado la fecha, señores. Desen por servidos, no se preocupen. Queda una más y Costa Rica precisamente enfrentará a Estados Unidos. Además que México irá a Cuscatlán contra El Salvador. Otra cancha difícil para la selección del Tata Martino.